¡Aplausos! ¡Venga, aplausos ahí! Se ha caído cuando pasaba la vaca ¡Tranquila, tranquila, que la has perdido ya! ¡Aplausos! ¡Eli, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Ahora, quieto, quieto! ¡Aplausos! ¡Mirá para adelante, mira para adelante! ¡Ahora! ¡Espera que te agravo! ¡Palmas, Valencia! La cámara, la cámara. Pásame la cámara. ¡Grande, Ana! ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Viva, Ana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Saluda, saluda! ¡Gracias! Es un bikini, es un bikini rojo Es un bikini XXL rojo Sobre todo eléctrico ¡Gracias! 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 ¡Voyona a dentro! ¡Voyona a dentro! Vas a estar pelando dos horas ¡Toro chino, tío! ¡Qué guapo! ¡Toro chino, tío! 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 ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Miguel, toma! ¡Vamos! ¡Coma! ¡Pero que le das la cuchara! ¡Muchas! 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 ¡Pero que le das la cuchara! ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!